Hola, buen día, bienvenidos nuevamente a esta serie Elecciones México, en la que conversamos con los protagonistas de la gran jornada electoral que ya hemos empezado a vivir todos los mexicanos, pues atañan las 32 entidades federativas en el país. En cada estado se elegirá gobernador, ayuntamientos o diputaciones o los tres cargos a la vez. Estas votaciones que se realizarán el 6 de junio próximo en realidad son las más grandes en la historia de México y para dimensionar esto voy a dar algunos datos. Según el INE, alrededor de 96 millones de potenciales electores votarán por los cargos que se elegirán. Es decir, por 15 gobernadores, 1920 presidentes municipales y cabildos, alrededor de mil diputados locales y 500 diputados federales. En total, más de 21 mil cargos. Ahora, si pensamos en todos estos cargos y se considera la cantidad de partidos políticos que podrán participar en estas elecciones, se puede proyectar que habrá más de 100 mil candidatos en campaña buscando al mismo tiempo el voto de los mexicanos en todo el país. En algunos estados ya comenzaron las campañas políticas y en otros están por comenzar. Así que durante abril y mayo las elecciones serán el tema que impere en la conversación nacional. De los cargos que se van a elegir los que más atraen la atención pública son los de gobernador. 15 estados van a renovar gubernatura y uno de ellos es Guerrero. A manera de introducción a la charla que tendremos con nuestra invitada de hoy, vamos a ver esta cápsula que nos da un panorama del estado de Guerrero. El estado de Guerrero es uno de los que sufre mayor rezago en temas de desarrollo económico en el país. Esta entidad contribuye con el 1.4% al Producto Interno Bruto Nacional, ubicándose en el lugar número 24. Sus principales actividades están relacionadas con el turismo, el comercio, la agricultura, minería y la exportación de mezcal. El gobierno estatal actual ha apostado por atraer inversiones y diversificar la economía de la entidad, impulsando la minería, agroindustria, la construcción y actividades manufactureras, con lo que busca dejar de depender del motor económico estatal que es el turismo, gracias a sus atractivos nacionales como Acapulco, Cihuatanejo y Taxco. Según el Consejo Nacional de Población, 73 de los 80 municipios de la entidad cuentan con altos niveles de marginación, situándolo entre los tres estados con mayores índices de pobreza en México. Según el INEGI, el 42% de la población guerrerense habita en zonas rurales con menos de 2.500 habitantes y el 24% de su población es indígena. Y es en esta entidad donde se ubica la zona más pobre del país, la región de la montaña con niveles de pobreza y marginación similares a los lugares más pobres de África. Sumado a ello, los desastres naturales y el agreste territorio de la Sierra Madre del Sur hacen de Guerrero un gran reto para el combate a la desigualdad en busca de un desarrollo equitativo. Y para conversar sobre la realidad social, política y económica de Guerrero, así como del proceso electoral que se desarrolla en la entidad, doy la bienvenida hoy a Ruth Zabaleta Salgado, candidata a gobernadora de Guerrero por Movimiento Ciudadano. Ruth, gusto en saludarte, gracias por acompañarnos. El gusto es mío, querida Norma. Un saludo a todos. Gracias. Amigos del público, como siempre, los invito a que se unan a la conversación. Estamos transmitiendo también por Alcaldes TV a través de YouTube. Usen el hashtag Elecciones México y hagan llegar sus preguntas y comentarios. Ruth, Ruth Zabaleta, veíamos en la cápsula el gran rezago social y económico del estado de Guerrero. Por sí solos, estos ya serían retos suficientes para mantener ocupado a un gobierno por seis años y más. Pero a esto, adicionalmente, se suman otras realidades en el estado, como la presencia del narcotráfico ligado al hecho de que Guerrero es uno de los principales productores de amapola, entre otras actividades del crimen organizado, la inseguridad pública generalizada y la hostilidad que tiene lugar en el estado en contra de políticos, desde precandidatos, candidatos y gobernantes en funciones, incluso. Apenas en diciembre hubo una oleada de asesinatos contra algunos aspirantes a una alcaldía o a una diputación. Y aquí estás, Ruth Zabaleta, contendiendo para gobernar Guerrero. ¿Cuáles son tus motivaciones para buscar la gubernatura? Hola, Norma. Muy buena pregunta. Yo estaba en la academia, como mucha gente sabe, en los últimos años he estado un poco retirada de la actividad política. Estuve dando clases en la universidad. Dije, estuve porque tuve que renunciar a la plaza para poder estar de tiempo completo en esta campaña, estos tres meses. Y mi motivación principal fue el asunto que explotó en estos últimos días respecto a la violencia contra las mujeres. El señalamiento hacia un candidato de haber cometido, pues, algunas, pues, delitos contra mujeres y que hayan quedado impunes y que a estas mujeres, pues, en lugar de procurarles justicia. Tenemos algún, tenemos un problema con la conexión de Ruth Zabaleta. Estamos tratando de restablecerla. Ella se encuentra actualmente en el puerto de Acapulco, en Guerrero. Arrancó su campaña este domingo pasado y, pues, tiene una semana prácticamente que está justamente en la realización de reuniones, de establecimiento de estructura, de lo que será la definición del resto de los candidatos a diputación de las residencias municipales en Guerrero. Creo que ya, ya restablecimos la comunicación con Ruth Zabaleta. Eh, si ya la tenemos por aquí, Ruth. No. Norma, aquí, te quiero decir que desde que estoy tratando de hacer campaña aquí, tengo muchos problemas con la conectividad. No sé si sea exclusivamente personal, pero hace ocho días que traté de impulsar mi programa de campaña, tampoco pude hacerlo de manera correcta porque se nos va la señal. O sea, ha sido muy complicado. Entonces, fíjate a lo que tú estabas hablando sobre, pues, los los retos de una campaña tan grande. Se suma el hecho de que estamos en una pandemia y no nos podemos comunicar en Guerrero vía internet. Entonces, cada vez que estoy dando un mensaje se corta la señal, se corta la imagen, se corta la voz. Ese es un problema cotidiano. Aquí está normalizado en el estado de Guerrero que solamente el 34 por ciento de personas tienen acceso a la conectividad. Y, pues, imagínate los retos que implican hacer una campaña en pandemia de, pues, esta forma que se pensaba que se tenía que hacer por medio de redes en su mayoría y que no es posible. Sin embargo, continúo hablando sobre el asunto de Guerrero y las motivaciones. Pues, además de este problema que se generó de violencia contra las mujeres, mis motivos son de que yo soy guerrerense, Norma. Yo creo que me he preparado tanto académicamente como tengo experiencia en varios cargos públicos que me permiten pensar que tengo la mejor propuesta para Guerrero y sacar adelante varios temas que tú mencionaste, pues, que tenemos como retos de desarrollar en Guerrero. El asunto de combatir la pobreza, disminuir la desigualdad, ayudar a que Guerrero sea un estado con mucho mayores recursos a partir de reactivar la economía, independientemente de que se tiene que luchar por un mayor presupuesto de la federación, porque a Guerrero se le trata como, pues, un estado de ciudadanos de tercera, porque recordemos que en los proyectos del actual gobierno, Guerrero fue excluido de los grandes proyectos del sur. Entonces, el gobierno estatal, pues, aún con muchos esfuerzos, que trate de impulsar la economía y trate de causar otro tipo de actividades en el estado, es muy limitado si no tienes la inversión del apoyo, el impulso de la federación. Eso, pues, es, es, te diría que son mis motivaciones, o sea, venir a hacer algo, a decir, tengo propuestas innovadoras, puedo disminuir la violencia, la inseguridad, porque he dado resultados en eso cuando he sido gobernante. Y ahora que mencionas esto, antes de hacer la siguiente pregunta, quiero compartir algunas referencias de tu formación personal, Ruth, porque me parece importante para quienes siguen esta transmisión que conozcan de dónde vienes. Eres una socióloga guerrerense que ha incursionado en diversos ámbitos de la vida social y política de México. Lo has hecho como académica, como ya nos comentabas, estabas en la academia hasta hace unos días. Lo has hecho también como activista social por los derechos humanos y por la igualdad de género. Has sido diputada local, diputada federal. De hecho, fuiste presidenta de la Cámara de Diputados en en dos mil siete y también has tenido experiencia en la administración pública. Gobernaste la que hoy es la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Con esa trayectoria tras de ti, hablemos de la otra cara de la moneda en el Estado. Ya hablamos, pues, este tema de la pobreza, de la desigualdad social, la inseguridad que se vive. Pero como toda moneda, esto también tiene dos caras. ¿Cuáles son los potenciales de crecimiento que habría que detonar en Guerrero y de esa manera ganarle terreno a la pobreza y a la desigualdad? Mira, los potenciales de crecimiento, en principio la posibilidad de que los inversionistas ven que Guerrero puede ser un punto de turismo, de llegada de turismo internacional incluso y que en algún momento ya lo fue. Esto estoy hablando de los puertos. Por ejemplo, el puerto de Acapulco. Recordemos que cuando, pues, hace unos 20 años, cuando el puerto de Acapulco era ese, pues, lugar soñado para muchas personas a nivel nacional, pero también a nivel internacional, pues había una mejora económica dentro de estos lugares de turismo, tanto Acapulco como, pues, la parte de Ixtapa, Siguatanejo, todas las playas que no son muy reconocidas y que aquí a nivel nacional, pues, las visitan muchos turistas nacionales, pero también viene mucho turismo internacional que conoce playas que no son difundidas masivamente y que sin embargo, pues, son muy bellas en toda la parte de Guerrero. Pero este potencial se fue perdiendo por el incremento de la inseguridad y la violencia, Norma. O sea, ahí tenemos un potencial de, si logramos disminuir la inseguridad y disminuir o erradicar totalmente la violencia, van a regresar los inversionistas que han estado huyendo de Acapulco y van a reactivarse los pequeños inversionistas que, pues, últimamente tú sabes ahora cómo se dan las economías de, pues, en México el 90% son de pequeños empresarios. Estos pequeños empresarios que le den posibilidades a reactivar la economía a partir del turismo de diferente tipo incluso de turismo en el estado de Guerrero, tanto en las playas como en las montañas y en la sierra. Ahora, ¿qué otro potencial? Pues tenemos la posibilidad en el caso de la montaña de generar otro tipo de producción. O sea, si bien es cierto, se distingue Guerrero como uno de los principales productores de marihuana o de amapola. En el caso de la marihuana, el hecho de que en Estados Unidos de América ya se haya legalizado en el 90% de los estados y aquí en México no esté legalizada, puede resultar un potencial si se organiza, como en el caso de Uruguay, un modelo en donde los productores de Guerrero, pues, puedan legalizar su producción, legalizar su venta y se pueda disminuir la violencia a partir de eso en, pues, una parte. No todo, pero una parte podría ser esa la solución. Otra cuestión de solución es sustituir, obviamente, las producciones de estas drogas, que eso sería invertir y capacitar a la gente para producir, pues, otro tipo de productos y que ya los hay. Por ejemplo, la Jamaica. La Jamaica en la sierra y en la montaña se siembra en pequeñas cantidades por los agricultores, pero es insuficiente para que ellos puedan tener una ganancia que les permita realmente tener una vida digna o desarrollar su vida, tener un ingreso para comer tres veces al día mínimo. Creo que ese es un potencial más, pero sobre todo, Norma, el mayor potencial de Guerrero son sus recursos humanos. La gente en Guerrero son personas muy luchadoras, principalmente las mujeres. Tú sabes, en Guerrero, lamentablemente, la mayoría de mujeres que trabaja, el 40% de las mujeres solamente que están económicamente activas pueden obtener un trabajo. Y de ese 40%, solo el 10% trabaja en trabajos formales. El otro 90% en el caso de mujeres trabaja en actividades informales. El potencial de recursos humanos que tiene Guerrero para reactivar pequeñas empresas, medianas empresas, es muy grande. Son gente muy trabajadora, que hay recursos naturales en Guerrero que se pueden explotar para poder conformar estas pequeñas empresas, para poder hacer procesadoras de mango, de tamarindo, de coco. Hay una gran producción natural en Guerrero, pero lo que ha impedido que eso pueda ser, pues, la salvación para salir un poco de la desigualdad y tratar de tener mayores ingresos para generar condiciones de menos pobres, pues, se ha venido a la... pues, se ha enterrado porque no hay garantía de la seguridad y la no violencia. Mira, te cuento algo. Una señora que vendía su fruta picada en un crucero cerca del pueblo de donde yo soy, de Tepecuacuilco, le cobraron derecho de piso y como no lo pudo pagar, le dieron un balazo a la señora. O sea, 5 mil pesos derecho de piso al mes, la pobre señora vendía sus mangos, sus jícamas y de repente llegaron las personas que cobran el derecho de piso, la mataron y nadie pudo decir nada. Ese tipo de cosas no pueden seguir sucediendo en Guerrero. O sea, la gente pobre busca cómo trabajar, cómo vivir y no puede ser que la falta del Estado de Derecho, la falta de seguridad, la falta de una visión para tener un Estado sin violencia, esté motivando que tantas personas pierdan la vida, aún cuando hacen su mejor esfuerzo por desarrollar el Estado de Guerrero y su familia. ¿Y qué hay de la ruta de industrialización, de posible industrialización para Guerrero? Bueno, Rubio, aprovecho aquí para retomar una pregunta del público. El señor Hilario Moreno pregunta ¿cuál sería la propuesta concreta para convertir a Guerrero en un Estado ya no solo turístico, sino industrializado? ¿Y cómo se reactivaría el campo guerrerense respecto al campo? Comentaste ya un par de cosas, no sé si quieras abundar ahí. Sí, claro, Norma. Vuelvo a insistir. Si nosotros logramos restablecer el Estado de Derecho, logramos seguridad y disminuimos la violencia, van a regresar las inversiones. Y por supuesto que la industrialización es parte de las inversiones. Por ejemplo, en el caso de las minas. Si los inversionistas que están en ese ramo de explotación de minas ven que hay seguridad en Guerrero, seguramente eso va a volver a florecer, porque recordemos que Taxco era reconocido como un lugar turístico precisamente por su artesanía en oro y plata. Y hoy también se ha perdido eso. La gente ha huido de Taxco, los inversionistas, los pequeños productores, porque les secuestran a sus hijos, les secuestran a sus sobrinos y no les pagan los rescates y no se los regresan. Tienen que huir de ahí y eso va perdiendo posibilidades de tener una economía sustentable de esa zona. O sea, si no logramos sentar las bases para un Estado sin problemas de violencia, no hay inversión. Y sobre eso ya, teniendo eso, nosotros vamos a lograr tener un gran acuerdo con los empresarios y buscar cuáles son las principales actividades para poder industrializar Guerrero. En principio, pues obviamente nosotros estamos pensando que tenemos que potenciar lo que ya se produce en Guerrero y a partir de eso tener una base de inicio. O sea, muy puntualmente, yo podría decir... Certeza y seguridad es la piedra angular para recuperar las inversiones en Guerrero. Para continuar nuestra conversación, vamos a echar un vistazo a los nombres de quienes aspiran a gobernar Guerrero por las distintas fuerzas políticas. Veamos esta cápsula y regresamos contigo, Ruth. Guerrero cuenta con una población de 3.541.000 habitantes, según el Censo Poblacional 2020 del Inegi, de los cuales 2.500.000 son los posibles votantes según estimaciones del Instituto Nacional Electoral. Los cargos a elegir en la entidad son gobernador, 46 diputados, 28 por mayoría relativa y 18 por representación proporcional, así como 80 ayuntamientos compuestos por presidente municipal, síndicos y regidores. En las elecciones intermedias del 2021, tienen derecho a participar en la entidad 10 partidos con registro nacional y son PAN, PRI, PRD, Morena, PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. Los nombres que se mencionan como aspirantes a la gubernatura del Estado son Por la coalición va por México, compuesta por el PRI y el PRD, el exsecretario de Desarrollo Social de Guerrero, Mario Moreno Arcos. Por el PAN, la ex titular de la Comisión de Agua de Chilpancingo, Irma Lilia Garzón Bernal. Por Movimiento Ciudadano, la exdiputada local, Ruth Zabaleta Salgado. Por Encuentro Solidario, la expresidenta del Comité Municipal del PES en Acapulco, Dolores Huerta Baldominos. Por Redes Sociales Progresistas, el dirigente de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, Ambrosio Guzmán Juárez. Por Fuerza por México, el exalcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias. Y por Morena, el expresidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio. Son muchos aspirantes, Ruth Zabaleta. ¿Qué te diferencia de todos? Es decir, en tu arranque de campaña dijiste que el eje central de tu campaña, será la lucha por la igualdad de género. Pero hay otras mujeres candidatas que también están abanderando la lucha por los derechos de las mujeres. ¿Cómo diferenciar tus propuestas? Por mi experiencia, Norma, yo tengo experiencia y puedo comprobar que he dado resultados en el ejercicio de gobierno. Yo puedo disminuir la inseguridad y la violencia en el Estado con acuerdos, con grandes acuerdos, con diferentes sectores, para prevenir el delito, pero también con acuerdos con el gobierno federal, con los militares, con la policía federal, con la policía especializada, en este caso la Guardia Nacional, para poder establecer dos ejes de trabajo que nos permitan realmente apaciguar guerrero, tener paz en guerrero, tener paz para los ciudadanos, para los inversionistas, para los turistas, para todas las personas que quieren y desean que Guerrero sea un Estado realmente, pues, como lo había sido hace muchos años, floreciente, un Estado que le diera expectativa de vida a sus hijos, a sus nietos. Hoy tenemos un problema muy grave de inseguridad para los jóvenes. Nos duele que las madres anden buscando en la tierra los restos de sus hijos porque los desaparecen, porque el crimen organizado no solamente secuestra para pedir dinero, sino también para obligarlos a trabajar, porque los niños también son explotados sexualmente en los centros turísticos, que antes eran centros de la joya de la corona de nuestro país, eran emblemáticos como centros turísticos y hoy están siendo señalados, pues, como lugares donde no se respetan los derechos humanos de los niños, de las mujeres y de toda la sociedad. ¿Qué me diferencia? Mi experiencia, mi formación, mis resultados. Eso es lo que me hace diferente. Yo puedo demostrarle a la gente de Guerrero que en los cargos que he estado, pero sobre todo en el Poder Ejecutivo, en la Delegación Venustiano Carranza, pude reestructurar el tejido social, construir obras, apaciguar Venustiano Carranza, tener paz, disminuir el 67% de los delitos y la violencia en Venustiano Carranza. Hoy creo que toda esa experiencia de haber sido diputada local, federal, gobernante, gobernante federal, estuve como directora de prevención del delito, me permiten pensar que puedo tener las mejores propuestas para que toda la sociedad se una en torno a un gran proyecto que se llama el Acuerdo por Guerrero. Eso es lo que me diferencia. Perfecto. Y el otro tema, el otro eje central que comentabas y que hemos estado viendo en estos primeros días del arranque de tu campaña política es justo la lucha por los derechos de las mujeres. Y retomo algo que comentaste al principio. Decidiste entrar a la candidatura por Movimiento Ciudadano en el estado de Guerrero a raíz de la actuación y de las denuncias en contra de un candidato. Para ponerle nombre, Félix Salgado Macedonio. ¿Cómo ha influido este tema, por un lado? ¿Y te autodefinirías como la candidata feminista por Guerrero? Yo soy feminista y en Guerrero una de cada dos mujeres ha sufrido violencia de su pareja. Así lo declaran. Así lo dicen las encuestas y así lo dicen los sondeos. Una de cada tres mujeres no recibe procuración de justicia cuando denuncia delitos de violencia en su contra. En ese contexto, Norma, es fundamental que esta coyuntura en donde un personaje que va a simbolizar el gobierno de Guerrero está siendo señalado por violentar a las mujeres, pues no sea ese personaje el que gane la elección porque no es garantía de que el estado vaya a tener paz, no es garantía de que haya respeto a los derechos humanos de las mujeres. Por supuesto que yo voy a luchar por los derechos de las mujeres y sobre todo a esas mujeres jóvenes que no van, que no asisten al Ministerio Público, a las fiscalías, porque no tienen confianza, porque como ya vimos y que ha demostrado el propio presidente de la República, defiende esta candidatura que para muchos guerrerenses es una afrenta precisamente por la violencia que se ejerció con estas mujeres que han tenido la valentía de denunciar y que ahora son doble o triple criminalizadas porque se les culpa a ellas y no se les procura justicia. O sea, yo vengo aquí con la idea de que las mujeres deben de recibir justicia, se les deben de respetar sus derechos humanos y se les debe de impulsar para que realmente alcancemos la igualdad sustantiva. No basta la igualdad de las normas. Sin embargo, aquí en Guerrero también hay un problema de déficit con las normas. Por eso tiene doble alerta de violencia de género el Estado de Guerrero declarada, no solamente por el problema del incremento de feminicidios o de violencia contra las mujeres, sino también porque sus leyes no cumplen con las normas que deberían de cumplir para garantizar los derechos de las mujeres, para garantizar la igualdad de las mujeres. ¿Cuáles son tus propuestas específicas para resolver ese gran reto de la desigualdad de las mujeres? Yo voy a perseguir a todos los jueces y los fiscales que no estén procurando justicia. Primero vamos a ver quiénes han denunciado y si no se les ha procurado justicia. Vamos a evidenciar a esos jueces y ministerios públicos y los fiscales que no hayan procurado justicia a las mujeres que denunciaron. Primero. Segundo, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y que las denuncien y que no haya procuración de justicia durante el gobierno si yo soy electa aquí gobernadora. Si los niños o las mujeres son abusadas y la autoridad tiene conocimiento, tiene que actuar. O sea, todos los fiscales, el poder judicial en su conjunto tiene que remontar ese problema de pacto patriarcal que tienen con el establishment, con un sistema que ha tolerado y ha normalizado la violencia contra las mujeres. Vamos a venir a combatir eso muy particularmente, que ninguna mujer sea violentada, pero también que tenga todas las oportunidades de desarrollo, que tenga lugares en donde dejar a sus hijos, que sus trabajos sean iguales pagados que los hombres, porque aquí en Guerrero a las mujeres en el gobierno por lo menos se le paga el 14% menos a las mujeres que hacen igual trabajo que los hombres. Que las mujeres tengan empleos formales. No es posible que si 40% de mujeres tienen acceso a trabajo, el 90% sea informal, que tengan recursos de parte del gobierno para generar pequeñas empresas para que ellas puedan insertarse en el mundo formal y tengan prestaciones sociales, que tengan atención médica, que tengan todas las posibilidades de desarrollo que tenemos las personas, que tenemos un ingreso formal en general. Esas son mis propuestas en principio. Sin embargo, voy a dar a conocer cada semana por lo menos 50 acciones en cada uno de los temas que yo estoy proponiendo que se resuelvan en Guerrero. Muy bien. ¿Qué hay de tu arraigo en el estado de Guerrero, Ruth Zabaleta? Si bien tu trayectoria política y de gestión pública es amplia, la mayor parte de los cargos ejercidos han sido en la Ciudad de México. Norma, yo tengo vivo en una casa, bueno, tengo una casa en Tepecocuilco, vivo con mi familia ahí. Cuando yo vengo fines de semana o cuando yo puedo estar con ellos permanentemente, ahí me vas a encontrar. Yo tengo mi casa desde, pues, esta nueva casa desde el 2012, pero tengo un terrenito ahí que me dio un papá, construí una pequeña casa y ahí me la paso encerrada estudiando cuando lo más que puedo estar aquí porque doy clases también en la universidad. Yo tengo arraigo, ahí está toda mi familia en Tepecocuilco, los vecinos me conocen, saben que permanentemente estoy al tanto de las cosas de Tepecocuilco y, por supuesto, que en esa parte, pues, no se me podría cuestionar falta de arraigo porque incluso, pues, la gente podría dar testimonio de la presencia que tengo permanente y de los problemas que estoy pendiente de enfrentar tanto familiares como comunitarios y participar para su solución. Se nos terminó el tiempo, Ruth Zabaleta. ¿Cuál es, quiero preguntarte por último, ¿cuál es el guerrero que vislumbras para los siguientes seis años? Si ganas tú, pero también si no ganas tú. Pues, si yo gano, Norma, sueño con un guerrero que tenga los sueños que yo tuve de niña. Yo soñé que podía construir algo diferente y he luchado toda mi vida por ello, por reconstruir una sociedad que tenga ganas de mirar al cielo, mirar las estrellas, la luna y soñar que su vida puede ser una vida sin hambre, que su vida puede ser una vida educada, que sus hijos pueden tener trabajo. Sueño con ese tipo de ciudadanos en Guerrero. Y si yo no gano, sueño que los guerrerenses no permitan que haya infamia, que haya violencia contra las mujeres. Sueño que los guerrerenses digan, basta, vamos a poner una línea de donde no va a pasar la impunidad, en donde no va a pasar la injusticia contra las mujeres, los niños y las niñas del Estado. Eso es lo que sueño. Pues daremos seguimiento a estas campañas en el Estado de Guerrero y, por supuesto, la evolución, el rumbo que tome cada una. Por ahora, muchas gracias, Ruth Zabaleta, por habernos acompañado aquí en Alcaldes de México. Muchas gracias a ti, Norma. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Amigos del público, sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales, la evolución del acontecer local, la coyuntura de las elecciones, el impacto de la pandemia en municipios y estados y los retos en materia de servicios públicos que los gobiernos locales están obligados a proporcionar a sus poblaciones. Acompáñenos cada lunes, miércoles y viernes a las 9.30 de la mañana aquí en nuestras transmisiones de alcaldes de México. Por hoy ha sido todo. Recuerde, la emergencia continúa. Si tiene que salir, cuídese y, si puede, quédese en casa. Nos vemos el próximo lunes.